¿Qué tal amigos? ¿Cómo le va? Estamos ya en... ¡Todo bien musical! Muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias a toda la gente que a través de la señal del canal 66 de Megacambio, a quien agradecemos. Por supuesto que podamos entrar hasta sus hogares en esa cajita que se llama televisión, bueno, algunas pantallas. Y bueno, me da mucho gusto saludar en esta tarde a Gaby Castillo, muy buenas tardes, Ale. Buenas tardes Adán y bueno a toda la gente que nos está viendo, a los que están comiendo provechito. Tenemos demasiadas noticias para que estén al pendiente, además de regalitos también, como siempre, sus amigos de Poder Musical. Y bueno, me da mucho gusto saludar también en esta tarde a Karen Rodríguez. Bienvenida Karen. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a toda la gente que nos está viendo en sus casas. Un saludo y no se despedien de su pantalla porque como dijo mi amiga Karen, tenemos muchas noticias. Me da mucho gusto saludar también en esta tarde a esta muchacha guapa, que por cierto, bueno, pues saludamos ya, está mejor de saludar mi querida Ashley. Bienvenida, buenas tardes. Hola que tal, muy buenas tardes a todos ustedes. Hoy por fin es viernes y como todos los viernes es de Poder Musical. Muchísimas gracias y déjenme estar viendo ahí a mi querido George en la pantalla. Me da mucho gusto darle la bienvenida. Él se integra ahora como uno de los conductores. Así es que bueno mi querido George, bienvenido, buenas tardes. Ahora que tal, saludos a toda la gente que nos está viendo, de verdad, pues ya es viernes, ¿verdad? Ya, qué bueno porque ya hay, falta descansar. Viene cansado mi querido George, ¿a dónde andabas George? Pues andaba tocando en el Estado de México, por ahí saludos a todos los peregrinos, de verdad, les deseamos que lleguen con bien hasta allá, hasta donde van a ver a la Virgen, de verdad, les deseo de todo lo mejor. Ahí estuvimos compartiendo. Pues bienvenido mi George, hágase para acá porque le vamos a dar su cuarto, ahora vamos a ver un poquito la toma. Ahí está. A ver muchachos, bienvenido a este... Yo se la puedo dar, pero con... Sí, con cartón, pero no, se la va a dar. Con cartón, pero no, se la va a dar. Voy a marchar. Las muchachas se lo van a dar. Bienvenido George, esperemos que esta aventura que aprendes ahora con poder musical te guste. Y bueno, pues estás ya muy al pendiente con notas más recientes. Sí. ¿Con notas de burlo? Bueno, pues en un momento más estaremos platicando, mi querida Gaby, los tenemos, nos estamos transmitiendo completamente en vivo. Claro que sí, 715-124-96-79, porque tenemos discos para regalar a las personas que se comuniquen con nosotros, algunos son los que nos quieran mandar, algunos son los que nos quieran proporcionar. Bueno, aquí tenemos, además, déjenme decirles que nada más y nada menos tenemos discos de zarpazo musical. Zarpazo de Tierra Caliente. Ah, zarpazo de Tierra Caliente. Ahí está, miren, está salinito, recién calientito, esta producción 2017. Estaremos regalándonos al teléfono 715-124-96-79. Ahí están las canciones que estamos grabando, que estuvimos grabando hace algunos días. Y bueno, pues ahí está. Rápidamente les comento cuáles son las canciones. Cariño, ¿Dónde Andarás? Yo no sé olvidar, Corrido de la Hora Michoacana. De los más recientes, Cuando tengas problemas, ¿Para qué quieres que vuelva? Amor que nace el alma, que ya está sonando mucho y ya nos la están pidiendo incluso en radios en el Estado de México. Muchas gracias al señor Santiago por esta oportunidad que nos dio de ser también, pues, a otras canciones que hicieron. Cari, que ya nos están pidiendo, ya nos están pidiendo en estaciones de radio allá en el Estado de México. Claro que sí, bueno, recordarles que la agrupación Zarpazo no es porque estás aquí presente, ¿verdad? Pero la verdad se ha maravillizado por ser una agrupación con canciones muy, muy buenas. Y yo tengo la oportunidad de tener algunas ahí en mi teléfono celular. Y la verdad es que motivan a algunas como para llorar, dependiendo del estado de la gente. Exacto. Así que les recomendamos esta producción, este tipo de disco que está ahorita con nosotros. Y bueno, para que la gente se comunique con nosotros, de nuevo, 715-124-96-79, para que se lleven sus discos. Y bueno, pues acá está como que muy paciente, ¿sí, qué, muchachos? ¿Sabes qué? Es el día mundial de la sorpresa. ¿Qué pasa? Es viernes, es viernes, es viernes, es viernes, es viernes contentos. ¿Ya quieren carnitas? Bueno, no, todavía no. Bueno, déjame decirte, nos estaban pidiendo, fíjate que entramos en esta nueva sección, mi querida Gaby Castillo. Los videos del recuerdo, nos estaban solicitando mucho algún video de la dinastía de Tuzantla, a quienes, bueno, les mandamos saludos, por ahí tuve una oportunidad de saludar ayer a Chalupas Toledo, allá hasta Tuzantla, Michoacán. Y bueno, pues nos pedían este video, que se llama El Caminante, que incluso es grabado con la voz de Toño Macedo, todavía cuando pertenecía a la dinastía de Tuzantla, acompañado por Freddy Cárdenas, así es que, mi querida Gaby, pues vamos a ver esto, ¿no? Claro que sí, vamos a ver el video del recuerdo, El Caminante. Vamos a ver. Y bien, amigos, regresamos después de este corte comercial, y quiero comentarles que el pasado jueves, el grupo Crecer Germán sufrieron un atentado, los hechos ocurrieron en el Rosillo, Sonora, como podemos ver en las imágenes, saliendo de una presentación, fue este ataque que recibieron, lamentablemente José Armando y Yael, que son integrantes de esta agrupación, corren el riesgo de su vida. Y bien, David, lamentamos mucho estos actos que están pasando hoy en día, en las diferentes agrupaciones del género regional mexicano, que lamentablemente así están las cosas muy fuertes hoy en día. Así es, bueno, pues, yo he comunicado un video que daba a conocer este chico, mencionaba también que, bueno, no pasó a mayores, porque para no preocupar a su familia, ya él mismo refería que estaba muy bien en salud y que iban, pues, a un buen hospital. Creo que fueron tres balazos los que recibió, y bueno, pues, no pasó a mayores, gracias a Dios, obviamente está hospitalizado, pero al parecer por ahí hubo un ataque, y bueno, las personas, me imagino, o creo más bien ya están detenidas los que fueron parte de este atentado. Así es, pero bueno, tenemos noticias un poco más agradables, vamos a ver las redes sociales. Y bueno, también uno de los máximos representantes del género regional mexicano, claro que sí estamos hablando de Julián Álvarez, quien está estrenando nuevo tema, y bueno, también ya conocido como el rey de la taquilla, se espera que este tema, que ya está todo un éxito en todas las radios, se llama Afuera está lloviendo, y claro que sí, bueno, este es un tema del autor Dios Favela, mismo que ya se encuentra en todas las radiodifusoras, y bueno, sin duda alguna, también va a ser, bueno, un éxito total, como ya se ha caracterizado Julián Álvarez, por tener siempre éxito en sus temas. Y bueno, también, además, Chiapaneco anunció el dueto que hizo con Ricardo Montaner, el cual se llama Me va a extrañar, que también esperan que sea un éxito total. Yo creo que sí, porque bueno, se ha caracterizado Julián Álvarez por tener siempre temas muy buenos para el gusto de toda la gente, siempre, siempre se ha mantenido en un nivel muy alto desde que arrancó este chico, y bueno, pues también lo vamos a tener mañana, el día de mañana que va a estar conduciendo junto con Cintia Urias los premios Valdamax. Bueno, muy interesante. Déjenme comentar a la gente, muchísimas gracias que nos está acompañando. Nos felicitan, fíjense, que qué bueno que pongan los videos viejitos de las agrupaciones. Pues recomiéndanos uno, ahí están las agrupaciones, los del recuerdo. Esta es una nueva sección que hicimos aquí en Poder Musical, se llaman los videos del recuerdo. Vamos a más música. Y miren, déjenme comentarles que el próximo 30 de octubre se va a estar llevando a cabo un aniversario más de promociones artísticas Itácaro, donde estarán presentando grupos como el caso de Colmillo Norteño Renovado, Beto y sus Canarios, estarán presentándose Los Elegidos de Tierra Caliente, Zarpazo de Tierra Caliente, muchos y muchas agrupaciones como la banda Cahuicha, la banda Zorro, banda Mi Zorro, perdón, en este caso. Y vamos a ver este video para que ustedes vean la música que van a estar presentando Colmillo Norteño Renovado. Vamos a ver este video y regresamos con más información respecto a las agrupaciones aquí en Poder Musical. Y los saludos. Adelante, Gaby Castillo. Claro que sí, tenemos saludos para Bianca Patricia Ramírez García, es su sobrina, dice que me manda un saludo porque es muy bonito, muchas gracias, Bianca, un beso. Y también saludos para nuestro compañero Israel, que dice que no lo había abandonado, pero saluditos. Israel Vázquez. Mejor ya regresa. Saludos para la familia García, muchas gracias por estar volviendo. Saludos también para Isabel Tello, dice que quiere, hola, buenas tardes, yo quiero un disco de Zarpazo, saluditos a todos en la cabina, bueno, en las cabinas se estudió. Saludos a Isabel Tello, claro que sí, amiga, ya tienes tu disco, a Isabel Tello, ya tienes tu disco, a Eduardo García, arriba, poder musicar, amigo Adán, que guapo te ves con ese sombrero que es sexy, jaja, saludos, guapo. Eduardo García, arriba Juárez, a Esmeralda Zorca, Esmeralda Zorio, Karen, mis amigos. Así es, yo quiero aprovechar para mandarle un saludo a todos mis amigos de Facebook, en especial para mi amiga Esmeralda y mi amigo Félix, y también a mi amigo Uriete Zarpazo, que nos mandó mensajito a su señora madre y a su hermana ella. Saludos a todos mis amigos de Zarpazo, bueno, para Cabra Carlos, Iván Iniestra, Iván Abec Sander, para todos ellos que nos están saludando, rápidamente, saludos. Me gustaría dar un saludo por ahí para mi amigo Félix García, y para mi amiga Lupita Camacho, también compañera de trabajo, y a todos los que nos acompañaron durante esta media hora del programa. Bueno, pues ahí está, adelante Dios, saludos para quien? Igual, saludos igual para todas las agrupaciones, para todos los que nos están viendo, de verdad, en casita, es algo agradable que nos vean, de verdad. Saludos ahí para mis compañeros de la ronda, y a estar en sus casas. Para Lupita, saludos para Lupita que nos está viendo, Lupita Camacho. Buenas tardes, Adán, me gustaría mandar felicitar a mi hijo Abner David Mora Ramírez, porque hoy cumple cinco años, que lo quiero mucho. Claro que sí, señora Oli Ramírez, saludos para usted. Saludos, Michato, uno de Zarpazo. Claro que sí, mi querido Rulas y Nojosa, ya son los discos, a Rulas y a Isabel Teño, acuérdenme. Saludos rápidamente a los que nos están mandando. Sergio García y Julio, gracias por estarnos viendo. Carlos Alberto Muñiz, muchísimas gracias por estarnos viendo. Bueno, pues vamos a ver los mensajes. Qué bonito sombrero para él, nuestro jefe. Oh, gracias, muchas gracias. Bueno, ya nos pensamos a ver los mensajes. Saludos para Santiago Zarpazo, Polia, para todas las personas que a través de Poder Musical nos acompañan martes y viernes, seguimos creciendo en cuestión de esto. ¿Ya podemos anunciar eso de Facebook o todavía no? Ya. Incluso, bueno, pues estaremos ya transmitiendo directamente en Facebook a través de la página de Poder Musical. Denle manita arriba a la página de Poder Musical. Y recuerden que, bueno, pues estaremos viendo algunas transmisiones a través de Facebook. Muchas gracias a quienes hacen posible esto, a la jefa, que, bueno, pues nos sigue consintiendo, hombre, nos sigue consintiendo. Y me da muchísimo gusto. Y a veces me dan ganas como que yo, no, pues sí, la verdad sí, ¿eh? La verdad sí, porque este proyecto sigue creciendo. Muchas gracias por todo su apoyo. Gracias a mis compañeros, a quienes han creído en este proyecto, porque seguimos creciendo. Muchas gracias, David Castillo. Nos vemos el próximo martes. Nos vemos el martes en punto de las 3.30 de la tarde. Y bueno, antes un saludo aquí rapidito para Lupita Jerónimo, de parte de Uriel, nuestro técnico acá. Nos vemos, mi querido Josh. Igual saludos a toda la gente y esperemos que nos den el martes, ya que tenemos horas y técnico. Claro que sí, querida Ashley. Claro que sí, nos enterran el programa del martes y vamos a tener muchas sorpresas, y aparte de discos, para que nos llamen. Karen. Así es, agradecemos a toda la gente que nos estuvo viendo y que nos sigan en la página de Poder Musical. Bueno, pues nos vamos a dejar por un cachito de video en lo que cambiamos de escenario. Y por supuesto, no hay cámara a través de la señal del canal 66 de Mega Cable, porque esto es... Poder Musical.